Buenos días jóvenes de quinto de primaria, el día de hoy vamos a trabajar en aritmética el tema de lectura y escritura de números naturales que sería en la página número 23, pero primero vamos a trabajar unos ejercicios que han quedado pendientes de la clase anterior es decir, en la página número 21 nosotros avanzamos hasta el ejercicio número 4 hemos trabajado hasta aquí y dejamos pendiente el ejercicio número 5 estos ejercicios ustedes los van a desarrollar en esta clase porque está en realidad bastante sencilla pero lo vamos a avanzar de una vez aquí dice descomponga en sumandos de unidades, pero no vamos a hacer esto, esto no vamos a hacer lo que van a hacer en estos ejercicios van a colocar el ejercicio en forma literal por ejemplo, en este ejercicio dice 4.279.568 eso lo van a escribir aquí, van a escribir 4.279.568 de este modo, como ven se escribe de modo literal 4.279.568 lo van a escribir así 4.279.568 esto es lo que van a hacer en la página número 21 en los ejercicios ABCD que continúan en la siguiente hoja es decir, en la página número 22 van a hacer exactamente lo mismo en la pregunta B, C, D, E y F aquí van a colocar 1.805.425 aquí colocarán 6.248.691 en este colocarán 5.834.925 aquí, de modo literal aquí harán 2.581.769 de modo literal y aquí será 9.109.283 también de modo literal todas estas preguntas lo van a hacer como la pregunta número A la pregunta número 5 en la pregunta número 6 dice descompón según el valor posicional de cada dígito entonces recordemos que la primera cantidad siempre es U la que sigue es D la que sigue es C después de los tres primeros valores vamos a empezar con la unidad de milésima después con la decena de milésima después con la centena de milésima después con la unidad de milésima entonces este ejercicio se transcribiría así sería 9U recuerden que siempre vamos a empezar por el lado de la derecha 9U 9U 9 unidades más 8 decenas más 2 centenas más 5 unidades de millón 1 unidades de millar más 6 decenas de millar más 4 centenas de millar muy bien aquí se va a ver un poquito ordenado lo voy a ordenar un poquito mejor y se vería de este modo como pueden ver se puede trabajar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda esto ya es a la comodidad de ustedes por ejemplo acá tengo una un millón o sea colocaré un un unidad de millón luego sería 4 centenas de millar luego 6 decenas de millar luego 7 unidades de millar luego tengo 3,05 así que será más 3 centenas como acá es 0 no se pone la D no voy a poner 0 D me voy a pasar directo al que sigue es decir más 5 unidades y es así como voy a completar estos de aquí de este mismo modo por favor obsérvenlo bien es de este modo como van a llenar este bloque en el bloque número 7 en la pregunta número 7 dice descompón cada número utilizando múltiplos de 10 es decir yo voy a completar el 5 y lo voy a culminar con 0 es decir aquí a la mano derecha del 5 encuentro 1,2,3,4,5,0 quiere decir que le voy a colocar 1,2,3,4,5,0 lo ven ahora tengo el 6 voy a colocar más 6 y veo que a la derecha de 6 hay 1,2,3,4,0 así que colocaré 1,2,3,4,0 continúo ahora tengo el 9 el 9 a la derecha tiene 3 ceros así que colocaré 9 con 3 ceros 1,2,3 el que sigue tengo 7 este 7 tiene a la mano derecha 2 ceros así que será más 7 con 2 ceros luego tengo el 8 y solo tiene un número al costado así que será más 8 con 1,0 y el último número va a quedar libre sin ceros es de este modo como van a completar los otros exactamente igual van a completar estos bloques que están aquí bien el ejercicio número 8, 9 y 10 esto de acá no lo vamos a desarrollar esto lo vamos a dejar como problema de selección para un siguiente bloque en el que vamos a trabajar así que solamente van a completar esto porque lo van a hacer aquí mismo en el manual muy bien pasemos al tema que nos interesa que es el tema de hoy en la página número 23 de lectura y escritura de números naturales en la parte inferior de los ejercicios ustedes van a escribir como les dije en un principio que tenían que escribir los números 18,017 lo van a escribir de modo textual de este modo así ustedes escribirán 18,017 tal como se pronuncia 6,136,249 igual tal como se pronuncia y ustedes van a colocar en la parte de aquí los números como se pronuncia sería 1,206,025 5,064,126 9,049,096 y 232,135 van a escribir esta parte de modo textual muy bien pasemos a la página número 24 en el ejercicio número 2 ustedes van a escribir al revés les van a dar de modo textual y ustedes van a escribir el número tal cual es aquí les dice 138 millones muy bien voy a colocar aquí 138 millones debe haber 6 dígitos a la mano derecha porque es 138 millones luego dice 215,000 muy bien será 215,000 y luego dice 215,120 es decir 215,120 entonces el número me queda de este modo es así como ustedes van a completar los otros ejercicios como en este caso que dice 10 millones 10 millones 105,000 es decir 105,000 103 103 ustedes van a completar los otros que están aquí los otros 4 aquí mismo en el manual en la pregunta número 3 dice el antecesor de 492,170 es cuando se refiere al antecesor se refiere al número que está detrás de él es decir el número que está detrás de 492,170 será 492,169 es decir el número que está detrás de este el sucesor de 300,299 será 300,300 es el número que continúa después ustedes van a completar estos 3 de aquí bien no está tan complicado está sencillo es por eso que estamos avanzando de este modo aquí tenemos que buscar quién es mayor y quién es menor me parece que esto de aquí ustedes lo van a poder trabajar aún más sencillo quién será mayor 348,000 o 384,000 obviamente 384,000 567,000 o 576,000 pues es 576,000 y cómo me doy cuenta quién es mayor pues me fijo los primeros números si son iguales 3 con 3 pasamos al que sigue este es 4 y este es 8 8 es mayor entonces este es mayor igual aquí 5 y 5 son iguales 6 y 7 7 es mayor apunto para acá lo mismo haré aquí 8 y 8 son iguales 7 y 7 son iguales 4 y 1 4 es mayor así que apunto hacia allá y ustedes van a completar el D el E y el F de este modo como yo he hecho la letra ABC del ejercicio número 4 muy bien para finalizar vamos a terminar en el ejercicio número 5 en el que de la página número 24 el que me dicen observa el número en cada caso y completa los recuadros con números mayores o menores según corresponda muy bien 370 es mayor a qué número vamos a colocar el número que está atrás de 370 es decir 369 y estaríamos haciendo una correcta afirmación ya que 370 es mayor que 369 aquí dice 5600 es menor que qué número será menor que 505601 en el otro dice 1000 es menor que quién 1000 es menor que 1001 y acá dice 242300 es mayor que qué número pues 24300 es mayor que 24299 observen bien cómo es que he completado recuerden que la boca la boquita apunta al mayor y la parte trasera de la boquita apunta al menor de este modo ustedes van a completar la E y F muy bien jóvenes señoritas es así como hemos terminado la página 24 recuerden que todos los ejercicios que estamos avanzando el día de hoy lo van a trabajar en el mismo manual si trabajalo con lápiz así como yo estoy haciendo es mejor porque si tienen alguna corrección yo les puedo apoyar bueno eso sería todo de mi parte les decía muy buena suerte el día de hoy voy a esperar sus resultados voy a esperar todas sus respuestas y por favor cualquier duda o consulta hágamelo saber pero después de haberlo intentado primero intenten desarrollarlo y después me hacen saber todas sus dudas y consultas que voy a estar atento al menor detalle bueno eso sería todo de mi parte muchas gracias que tengan muy buenos días y mucha suerte hasta luego